Un evento que tiene una trayectoria de 40 años porque se hace en forma bianual y es la primera vez que se hace en Entre Ríos. Los organizadores son la Asociación de Profesores de Física de la Argentina, después también como organizadores está la Facultad de Ciencias de la Alimentación, que depende acá de la UNER, y el Profesorado de Enseñanza de Física, que depende acá del IDICA. Estamos esperando gente de todo el país. Más que nada nos interesa la participación de estudiantes y de docentes que comienzan su carrera profesional como profesores, que creemos que son los que más lo pueden aprovechar. El lema de la reunión es Física para un futuro sostenible. Bueno, bajo ese lema va a ser la primera conferencia inaugural y la conferencia de cierre va a estar a cargo del doctor Aduris Bravo, un prestigioso investigador en la enseñanza de la física de la UBA. Después tenemos también exhibición de pósters y tenemos, lo es muy interesante, 13 talleres de 8 horas cada uno, o sea, con un reconocimiento de 30 horas cátedras. Y dentro de los talleres también tenemos dos talleres interesantes, que es la primera vez que se presentan en las redes, que es uno de escritura científica, para ayudar justamente a lo que decíamos a los jóvenes, que les cuesta mucho empezar a escribir sus experiencias. Cabe destacar que también se va a declarar ciudadano ilustre al doctor Alberto Pascual Maestegui, que en este momento tiene 97 años, y que fue uno de los pioneros de la organización, de la Asociación de Profesores de Física de la Argentina. Y tenemos el orgullo de decir que nació en Gualeguay y va a venir alguna de las autoridades de Gualeguay para la declaración de ciudadano ilustre de Gualeguay y de visitante ilustre de Concordia.